¡Hola amiguitos! ¡Hola chicos! ¿Cómo le vamos Diego? ¡Hola Mirko! ¡Saluda! Comenzamos un nuevo programa Mago TV No, le digo el Mago TV Y Mirko también Que está de espalda Hoy Mirko está jugando Hoy no quiere estar frente a cámara La tenemos al piso jugando con todos sus juguetes No podemos bajar la cámara Están todos jugando acá al piso con todos los juguetes Pero bueno, comenzamos un nuevo programa Vos es que tenemos que saludar Porque nos mandan saludos de todos lados Y alguien, uno de todos los mensajitos Una nenita me dice ¿Por qué nunca nombran mis pueblitos? En mi ciudad Tienes razón, ¿por qué no? Hicimos el listado, así que vamos a saludar A todos los de Álvarez A todos los niños, papá, adultos De Acebal, Arminda, Coronel Ardol Coronel Domínguez Siga usted Alvear, Pavón Arriba, Piñero Pueblo Muñoz Santa Teresa Soldini Y Villa Amelia A todos, a todos que nos miran Saludos bien grandes Desde Roldán, provincia de Santa Fe Somos artistas roldaneses Queremos también para hacer un comunicado Pasa tu gracia, queda muy bien Tu talento Tu talento El año de un nene ¿De qué localidad es? De Alvear, me parece De Alvear, muy bien De paso a todos los niños que cumplen hoy los años Se llama Rocco Para Rocco De Alvear Le mandan saludos su papá, su mamá, sus abuelitos Así que Y el padrino también Mira, parece el padrino Muy bien Así que un saludo bien grande de parte de todos ellos Para Rocco Le cantamos el cumpleaños Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Rocco Que lo cumpla Feliz Feliz cumpleaños Si querés que te cantemos el cumpleaños Querés contarnos tu actividad Querés mostrar algo Al 3 4 1 6 17 3 9 2 8 Que nosotros somos un programa abierto para todas las localidades Si, si Nos llaman por teléfono Y vamos a contar tu actividad Así que esperamos tu llamado Perula Muy bien ¿Qué pasó Don Diego? Queremos también Los municipales Que fue el día de los municipales Si pero ojo que los municipales de Roldán No sé si alguno Ah no, si de Roldán De Roldán Pero pensamos para saludar a todos los municipales A todos los municipales Feliz Que fue su día Feliz día A todos los municipales Feliz día a todos los municipales Y es muy importante los municipales Porque muchas veces con el magro presupuesto que tienen las municipalidades Hacen maravillas Así que... La verdad que sí Mantienen ordenada la ciudad Puedo hablar con Fe Porque bueno Analia Mende Es municipal Y sede que se hace muchísimo Con muy poco presupuesto Que se pone mucho Se trabaja mucho la repartición No es valorado Muchas veces se trata de vago Y una serie de cosas Pero nada que ver Don Diego No Habrá alguno que ojo Yo digo que no Pero... Hay una sesión Pero la mayoría le pone mucho el hombro A todos los compañeros municipales Los municipales Especialmente a... A... A Laura A María Jesús A... A todos mis compañeros de... De la sesión de... De promoción humana y comunitaria Ahí cito pues Muy bien Así que un saludo bien grande A todos El 8 de noviembre Miren, miren ¿No la usó usted? No, 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 no ¿Seguro que anduvo caminando por el estudio? No, 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 no No, no, no Estas... 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 Estas chancletas... Eso ahora porque me voy a llamar de plata Escúchame Escúchame ¿Qué? Yo sé que el objetivo Más es que no vende el canal No me han mandado cartas de documentos Claro Pero usted en la cláusula del programa Sí Del contrato que me mandó Me dijeron chivo no Pero esto no es chivo Esto es publicidad No... Son dos cosas diferentes Es lo mismo No, 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 no Bueno Yo lo que no quiero Esto... Esto... Esto es una gran publicidad ¿De dónde? De mi tía... Mi tía Cleta Perdónen Yo como dueño del programa Como director del programa Como el que da la cara Con los directivos del canal No quiero que me mande una carta de documentos Pero nada, Diego No pasa nada No pasa nada Bueno, eh... Como les decía Esta hermosa Mire el brillo que tiene Mire... Son, eh... Una chacleta espectacular Que cuando le da el precio No lo va a poder creer No, 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 no Bueno, y... Seguramente es muy buen precio Porque justamente... Y no le dije cómo se llama Escuche un segundo ¿Qué? Muy buen precio debe estar mandando usted Porque justamente El presidente de la nación Está luchando por el control de precios Y necesita que haya precios populares Bueno, bueno... Empecemos por el precio Más popular que esto Más popular que esto Muy bien Precios populares 15 palos No, como 15 palos No, como 15 palos 15 pesos quiero decir, perdón Como 15 No popular que esto, Don Diego Y pero esta goma vale Mira el brillo que tiene El estraz que tiene Bueno... 15 pesos? Y sí, y sí... A que no sabe la marca Muy barato me pasa 15 pesos 15 mil... 15 mil... ¡Ah! 15 mil pesos Pero usted está... El violocero, Don Diego No, usted es el violocero Y pero miren la goma que tiene El brillo que tiene, Don Diego Pero escúcheme... Tiene un calce perfecto Fernández me va a mandar cartas de documentos Ya en el canal Fernández me va a mandar cartas de documentos Va a decir, flaco Estoy tratando de mantener los precios Estamos haciendo precios cuidados Y estoy... Pero bueno, la tía Cleta tiene que vivir También tiene un almacencito ahí en el bar Lo que es que... Vamos ahí así con tía Cleta Yo le digo Bueno, bueno Bueno... ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? O la usás o te chancleteo No... ¿Cómo va por esos nombres? ¿Cómo... ¿De dónde sacas esas marcas? No sé, la tía la trae de allá de Uruguayana No sé, no sé dónde ¿Cómo se llama? O la usás o te chancleteo, pues ¿La usás o te chancleteo? Claro Y si crees una chancleta ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién crea esos marketing? Dios mío La tía tiene... ¿Seguro? La tía me dice Bueno, terminás de decir la publicidad Increíble Mi sobrina Como viene todo el visitario a pedirla Así que bueno Ahí sí lo puedes O comprote chancleteo O comprote chancleteo, pues Bueno, muy bien Continuamos entonces Bueno, muy bien Espero que el presidente de la nación nos vea el programa Esperemos, estremos Muy bien Bueno, muy bien Continuamos con el programa Continuamos con Circushow Hoy no sé lo que viene Porque este es un circo Se van sumando Entran, salen Hacen así Ya no sé quién viene al programa Pero van a venir Después hay más ofertas de la tía cleta Espérenos Un saludo bien grande a todos Continuamos contigo Navidad, 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 blanco navidor Navidad, 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 blanco navidor Hola niños ¿Disfrutaron el video? Suscríbanse para más videos Visitenos en Facebook Gracias, gracias Bye bye Sí, chicos Sí, papis Comienza Diego el Mago te ve Y pirula también Diego el Mago y pirula también Diego el Mago y pirula también Diego el Mago y pirula también ¡Diego el Mago y Pirula también! Hola a todos los niños y hola a los adultos también faltaba más ¡Ya viene la Navidad! Aquí en La Poña los duendes y yo tenemos todavía muchas cosas que hacer Supongo que tú también estarás pensando ya en la Navidad Aquí en la oficina de correos de Papá Noel nos tomamos todo el tiempo que sea para ordenar y leer la montaña de cartas que los niños del mundo entero nos envían Y en los talleres secretos de Papá Noel los duendes trabajan y trabajan fabricando juguetes y otros regalos de Navidad Pronto será el día de Nochebuena y que no falte nadie para dar una mano en la colocación de los adornos de Navidad ¿Verdad que es guay la Navidad? Aún estás a tiempo para preparar las caseras galletas de Navidad y seguro que a tu familia les encantarán Pero déjalo todo limpio cuando acabes Mis duendes se ocultan muy bien y miran para ver si te estás portando bien Quizá en este momento te estén observando así que a seguir portándose bien Ten paciencia ya pronto descubrirás tus regalos de Navidad Hablando de regalos Ya puedo desvelar unos cuantos secretos Pero ojo No se lo digas a nadie más Para la Navidad traigo libros en mi bolsa de regalos Un libro no es como la tableta Se puede leer en cualquier parte Incluso sin internet Los duendes tienen también en sus almacenes ropa deportiva para actividades al aire libre Ah, sí, casi me olvido También mis renos quieren decirte hola a su manera No caben en sí de impaciencia para empezar a distribuir los regalos a los niños de todo el mundo Paciencia Ya vienen Y lo más importante Recuerda Pórtate bien Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Hola niños! ¿Disfrutaron el video? Suscríbanse para más videos Visítenos en Facebook ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bye, bye! ¡Gracias! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi cuatreco voy cantando Mi burrito va trotando Con mi cuatreco voy cantando Mi burrito va trotando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki, toki, toki, toki Tuki, toki, 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 tan Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, toki, 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 tan Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito Va trotando con mi cuatrenco, voy cantando mi burrito Va trotando, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tan, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tan, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Hola niños! ¿Disfrutaron el video? ¡Suscríbanse para más videos! ¡Visítenos en Facebook! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bye, bye! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ya estamos en Navidad! ¡Los regalos! ¡Los regalos! ¡Los regalos! ¡Los regalos! ¡Cuántos regalos! ¡Cuántos regalos! ¡Uy! ¡Cuántos regalos! ¡Seguro que estos son para nosotros! ¡Todos para mí! ¡Todos para mí! ¡Todo para mí! ¿Este es solo para ti? ¡Todo para mí! ¿Y ustedes todos estos regalos? ¡Y eso porque nos portamos bien! ¡Los regalos que nos portamos muy bien! Bueno, pero yo soy el mago. ¡Diego! ¿Cómo puede ser que tenga uno solo? ¡Los regalos se portó también! ¡Los regalos son buenas letras! ¡Muy bien! ¿A ver qué me tocó? ¡Los regalos! 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 Bueno pero... ¿Ustedes saben una cosa? ¿Ustedes... ustedes quieren tener... ¿Ustedes quieren tener más regalos? ¡Los regalos! ¡Los regalos para me regalás! ¿Ustedes saben las leyes de... ¡Ah! Y un agarrilo regalos ¿Qué? ¿Un secador de pelo para lo duro de cirula? ¿Usted no cuenta? ¿Qué? ¿Un secador de pelo? ¡Ah! Para pegarme! ¡Un paraguas para cuando llueva! ¡Ah! Cuantos regalos! ¿Cuántos regalos? Nos falta unos doritos, cuántos regalos No nos falta abrir acá, ver con el mar ¿Qué más nos trajo el niño? Y a mí uno solo Yo me porté bien, no, no, no Yo me porté bien, uno solo Me dio todo el año conmigo No, no tenés que hacer el asado Un desodorante, qué bueno para el verano Me encanta Un copa, un copa No, no, no puede ser Un solo regalo, ¿y esa? ¿todo eso? No, no, no puede ser Ahorita lo vamos a solucionar Lo voy a solucionar Bueno, vamos llevando todos los regalos No, 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 no No se puede llevar todo No se puede llevar todo ¿Por qué, don Diego? Usted ya tiene el estudio Les voy a contar de esto Está buena vida Esto refleja lo pobre que ha sido este año, don Diego ¿Yo, pobre? Lo pobre que estuvo espiritualmente Por eso no le traemos estos regalos Seguro que no pidió perdón Nada de la ofensa que cometió Nada, nada, nada No, yo pedí perdón No, 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 no No dejó por las noches, nada No dejó, nada No fue a misa No dio gracias en la cena No se comportó bien con la familia Yo le voy a contar una cosita Sí, don Diego Le voy a contar una cosita Qué, don Diego Ustedes recibieron más regalos que yo Sí, don Diego No sé por qué razón Ustedes recibieron más regalos que yo Y porque fuimos a misa Y esto lo hizo ya Porque fuimos muy obedientes Miren, le voy a contar Estamos navidando, ¿cierto? Sí Hoy nació el niño Dios Claro 25 de diciembre nace el niño Dios Sí ¿No es cierto? Algunos le escriben una cartita a Papá Noel Papá Noel se comunica con Jesús Jesús le manda el regalito Y bueno, algunos televidentes han sido más generosas con ustedes Pero, ¿a ustedes les gustaría recibir el doble regalo? Sí, claro Porque nos merecemos Nos portamos bien todos los años Muy bien ¿A ustedes les gustaría recibir el doble regalo? Claro, sí Muy bien Yo les voy a contar Mucho regalo, listo Mucho regalo, listo Mucho regalo Mucho regalo Bueno, muy bien Les voy a contar lo siguiente Para recibir mucho regalo ¿Qué hay que hacer? Cortarse bien Cortarse bien Pero una de las maneras de cortarse bien ¿Qué pide? Bien Pero una de las maneras de cortarse bien ¿Qué pide Jesús? Que seamos buenos Que seamos buenos Que seamos buenos Y ser Que no hay un corazón generoso Eso, muy bien Ser generoso Sí, sí, sí Ser generoso, muy bien Ser generoso Si ustedes son generosos El señor le dará más Y sí Entonces, ¿ustedes aquí tenemos regalos? Claro Muy bien Me tienen que regalar a mí Uno de sus regalos Y el señor le dará el doble El 140 No, no No, porque estos regalos nos merecíamos nosotros ¿Pero qué es el más regalos? No, usted se merecía una sola, don Diego Bueno, bueno Pero el señor ¿Usted quiere el más regalos, sí o no? Sí, sí Por supuesto Bueno Entonces, si es generosa Denme a mí un regalito De cada una Y el señor le dará más Bueno, le voy a dar El que menos me gusta le voy a dar Este No, este Este No, este No, este No, don Diego El desodorante Ah, los vasos Ah, los vasos Y los desodorantes Y los desodorantes Bueno, muy bien Bueno, es que no me gustan No, no, no Esperen 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 ¿Qué pasó, don Diego? Ya está Pero ustedes lo quieren un poquito más Pero sí, por supuesto Por supuesto Muchos regalos ¿Le gustan un poco más? Muchos regalos Claro, claro Y qué le dije Si ustedes son generosas El señor le dará el ciento por uno Pero no lo expliquen No, no basta Pero no le gustan No le gustaría recibir más todavía El triple El doble Muchos regalitos Muchos regalitos Muchos regalitos Bueno, muy bien Me gusta Estás entusiasmada No, no Pero yo no Porque me va a dejar Si regalitos Don Diego Pero si he tratado De reyes magos Dios te va a dar más Ahora viene reyes magos No viene reyes magos Después de nuevo Y si son medio pobres Los reyes magos No nos traen nada Pero no Dios es generoso Dios tiene poder Dios no puede No dice Dios No dice que si tenés fe como un gradito de mostaza Le digas a montaña Se move, se move ¿Verdad? Este, este, este ¿Ustedes creen en Dios? Sí, es posible Muy bien Muy bien Entonces sean generosas Denme un regalo cada una Pues no, no, no Es el paraguas No, el paraguas Es el paraguas El paraguas Porque cuando llueva ¿Con qué me voy a tapar? Es el paraguas Ahí está Muy bien No te vamos a ver No, no, no Yo lo sé Te, yo lo sé Que no me gusta Yo lo sé Que mañana llueve No a ver ese, no a ver ese No a ver Diego, me llamaste no me gustan Ah, si bien el mago Diego Muy bien No, no, esta rayado es Que esta rayado La que vamos a escuchar mañana No a ver Bueno, muy bien, que ustedes vayan tranquila Que el señor se las penedas Por lo menos me quedo mi libro Chau, chau Jesús es Navidad Tengo la tabla para remasado ¿Qué más tengo? Un desodorante Y tengo unas galletitas Tengo unos vasos Estoy repleto Muy bien, bueno No se dan cuenta, les saqué todos los regalos Tengo todo esto, cuánto que tengo Pero Don Diego No, no, no No nos engañó No nos engañó No nos engañé No dijo que si éramos generosas No me van a tomar nada de esto Nos sacó todos los regalos Yo no se los saqué Nosotros teníamos un montón de regalos No, no, no Nos engañó Ustedes no queríamos regalos Bueno, ya ahora está la llamada Ay, pero viene muy tarde Ya había una llamada ¿10 de septiembre? Anoté la figura A ver, a ver, fui yo Yo no te toqué nada No, no, Diego Usted me avisó No, no, Diego Usted se lleva todo No sabe lo que pasó ¿Qué? El que tocó timbre Me trajiste un bolso para llevar todo esto No, 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 no El que tocó timbre me venía a entregar la tablet Que me gané la rifa De la familia Sí, sí, sí Esa es la tablet no de verdad No No de dónde, a ver, Tami No Ya qué buena que estás tratando A ver si anda La tabla para jugar los juevinos Para escuchar música Fuiste generosa y miraba vos te atendió Eso es suerte, eso es suerte Sí La tabla Bueno qué buena Buenísimo Pero anda, a ver si hay algo. No, 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 no. Bueno, está bien. Escuchame, te regalo el paraguay. No, 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 no. ¿Y esto es la tablet? No, no, no. Acá los jueguitos todas las vacaciones. Pero como es, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste vos para ganar la tablet? Sí, yo compré la rifa de la parroquia y me gané la tablet. Bueno. Dios la escuchó. Bueno, apoya que no te gustó regalo. A mí no me escuchó, que no me escuchó. Bueno, apoya que no te gustó regalo. A mí no me escuchó. Ah, bueno, pero ya no tiene la tablet, así que no va a poder escuchar música, ni jueguitos, ni... Ay, suena timbre, a ver qué pasó, a ver si tengo suerte. Bueno, pero la tablet anda realmente. Sí, no, no la toques, no la toques, no la toques. Anda. Y acá voy a poder ver también Diego el Mago TV. Claro, sí, bueno. Bueno, pues yo tengo, yo tengo todo el regalo. Pero el regalo que tengo. Y eso... Ay, qué lindo, Pelula. ¿Y eso? Mirá, ¿dónde decidí? Ay, qué bueno. Esta me la gané con la rifa de la vecina. Ay, qué bueno. Y yo me la voy a comprar. Tomá, te devuelvo, te devuelvo. No, mamá, te devuelvo. Ya no escuchó por ser tan generosa. No vamos a escuchar música y vamos con los regalos en la calle. No, ay, sí, no puede. Pero, me devuelvo, me devuelvo los regalos. No, quédate con eso, quédate con eso. Vamos, vamos, Pelula, nos vamos. Yo no lo devuelvo. No, qué descanso. Anda, anda, no voy a andar, no voy a andar. Ay, sí, no puede. Ay, sí, sí, sí. Ay, sí, sí, sí. Ay, sí, sí, sí. Ay, sí, sí, sí. Bueno, yo le devuelvo. No, yo no lo llevo. Le devuelvo, le devuelvo. No, le tengo todo. Somos generosas. No, no somos generosas nosotros. Se lo regalamos. Se lo regalamos. ¿10 septiembre es para mí? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para mí, voy yo, voy yo. Ah, usted. ¿Es para mí o septiembre? No, no, no. Pero no querés que yo te devuelva esto por la tarde. Mira lo que nos ganamos de la risa. ¿10 dólares? ¿10 dólares? ¿10 dólares? ¿10 dólares? Sí, ganamos. ¿10 dólares? Los vamos a pagar vacaciones. Hoy nos vamo' para los niños. Bueno, yo te lo vuelvo. Dos de vacaciones. Sí, dos de vacaciones donantes. Sí, dos de vacaciones donantes. Que su no lo escuchado. Porque nos portamos bien. Nos portamos bien todo el año. Yo también, usted dijo que ven que sea generosa. Bueno, sí. Ahí está su regalo. ¡Listo! ¡Vamonos! ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Eso me tiene corriendo, no lo hago! ¡Piula! ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Nos vamos para los restaurantes! ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Nos vamos de vacaciones! Hola niños, ¿disfrutaron el video? Suscríbanse para más videos, visítenos en Facebook, gracias, gracias, bye bye. En el barrio de la ciudad. Muy bien, tenemos que mandar muchos saluditos, voy a buscar acá el mataburro, ahí está, tenemos que mandar saluditos, mirá, tenemos que mandar saluditos a una cantante, Amanda López del Ecuador, así que un saludo bien grande para Amanda López del Ecuador, saludo bien grande, nos ves desde Ecuador ya. Muy bueno, somos internacionales, no son internacionales, latinoamericanos seguro, pura cepa, así que bueno, también tenemos que mandar saluditos a, ah, cumplió un año, Graciela Paniagua cumplió un año, no un año de edad, un año en el programa de radio, cumplió un año, bueno, un año de edad, no, 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 tiene algunos más, no sé cuantos días. No se dice, no, 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 por favor, las mujeres no tienen años, no, no, no. Muy bien, Graciela Paniagua, tú tienes una compañía de la escuela a Paniagua, bueno, dale amigo, vamos. Graciela Paniagua cumplió un año del programa de radio FM, y se llama ¿De qué hablamos positivo? Ay, bueno, nosotros estuvimos ahí, estuvimos dos meses, uno en plena pandemia nos reveló un reportaje hermoso, también lindo, y ahora creo que hace unos meses, hace poquito, hace poquito, no hace mucho. ¡Feliz cumpleaños para Pan y Agua! Un saludo bien grande para su programa y mucho éxito, que venga mucho más hacia el comienzo. Y bueno, tenemos cumpleaños. ¿De quién? A ver. Vamos a empezar con la nena, después al final hacemos nene. Bueno, bueno, bueno. Hacemos el cumpleaños de Eva. ¡Eva! ¡Cumpleañito! Y cantamos el cumpleaños también para el programa radio. A ver, a ver, vamos. ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Que lo cumpla Eva! ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Muy bien! Empezamos un cumpleaños, empezamos un programa más. Pero comenzamos un programa cargado de todos. Con la oferta de la tío Atleta, que ya tengo en la mano. No, no, por favor, Chivo no, Chivo no. Pero de eso vivimos, Don Diego. Eh, con un programa cargadito de todo, de todo. Muchas cosas, muchas cosas lindas para saludar, para contar. Así que tenemos un programa de todo. Pero queremos contarle a los chicos que está la calecita de Diego el Mago TV. Y Pirula también. ¡Y Pirula también! ¡A la gorra! ¡Que bien! ¡A la gorra! Y hoy es un día espectacular, ¿a dónde ven? Venite a la calecita. Todos los sábados y domingos. ¡Ya te quedes cerrado! Todos los sábados y domingos, la calecita de la gorra funciona en Roldar. En el barrio de Villaflores. Y esa es la gorra real. Real, real, real. No hay una gorra que decimos, no, la gorra y después estamos pidiendo. Claro, y un brazo fajito. Claro, un porrón sale tanto, un cigarrillo sale tanto, pongan tanto, no sean el marrete. No, 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 no. En mi calecita es una gorra real, como debe ser. Cada uno colabora con lo que pueda. Claro, claro. Hay un tachito en la puerta. Hay un tachito. Claro. La gente pone la moneta a voluntad. A voluntad, lo que puede. Lo que puede. La divina provivencia es el resto. Exactamente. Dios siempre provee, gracias a Dios. Así es. Nunca nos falta nada. Pero bueno, así que si querés venir, que si no tenés plata va a morir, pasás. Pero ven igual. No es que preguntan, no es que hay un polineto. Acá en esta calecita no censuramos nada. No. Hay pororón, podés comer pororón, pero un montón, un montón de pororón. Hay a veces caramelo, a veces hay juguito, a veces hay alfajores. Lo que nunca falta son los juguetes. Ah, sí, sí. Siempre hay juguete para dar, siempre todo el mundo se lleva un juguetito, los chicos. Mire Mirko, ahí apareció Mirko, ahí está conmigo. Apareció Mirko. Hoy anda medio... Anda remoló Mirko. Anda sindicato de payasos. Hoy anda medio, medio, medio. Hablando de payasos, ¿sabes qué apareció? ¿Qué parece? No sé si es perdida en la red. Si alguno lo sabe, me lo puede poner por escrito. Apareció un maquillazo. Parece que no murió. Cómo no, no puede ser. Parece que no murió, parece que se hizo pasar por muertos. Apareció un maquillazo, más viejo, pero es igual. No, no puede ser. Perdón, no sé si es una broma de TikTok, de las redes sociales, pero si alguien sabe algo, póngame. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Y justo en Halloween apareció. Apareció. Se levantó de la tierra. Así que bueno, espero que sea una broma. Esperemos, esperemos. Esperemos. No te faltaría. Me parece que no estaba muerto, estaba desparrando. Estaba desparrando. Bueno, muy bien. Así que bueno, continuamos el programa. Espera, espera que la oferta de la tía Kleta. No, pero por favor, chico, no, chico, no. Tenemos un saludo. Sí, con un saludo de Adolfo Andina. Feliz día, payasito y payasitas, que Dios siempre le dé mucha sonrisa para divertir a los niños y grandes. Les mando un mágico saludo, Roddy Mago Jupeño. Rey Sarao, la alegría da vida. Muy bien, qué hermosa dedicatoria. Muchas gracias, Roddy. ¿Cómo te llamas? El Mago Roddy Jupeño. El Mago Roddy, que soy payasada también. Sí, muchas gracias. Saludos. Saludos, colega. Muchas gracias. Así que de Jujuy. Mirá de todos los lugares que nos ven. Mire de dónde nos ven, Diego. Nos van siguiendo, nos van siguiendo. Qué barro, qué barro. Y las redes sociales son mágicas. Las redes sociales no tienen límites. No tienen más, Don Diego. No tienen límites. Mire, como usted no me regaló nada, miren lo que me anda. La tía Kleta. ¿Vale, tía Kleta? Yo sé que a vos el mejor regalo es la comida, así que te regalo eso. Miren lo que me... Para que lo pruebe el Mago, dijo. Muy bien. ¿Qué sabor son? Es un sabor. Es un sabor. Es chile. Chile, chile. ¿Chile? Chile, chile. Ah, ¿es comida mexicana? Es mexicana. Ya que no ven los cuates ahí, un saludo a los cuates de México. Perdón, me dicen que el sabor chile, me han dicho de México, que es piscato. No, un poquito. Un poquito. Un piquito, un piquito. Pero es un piquito. Son medio embromados los mexicanos con el piscato. No, no, no. ¿Seguro? No, no, no. Y pruebo uno a ver para que vea que no pruebo. No pruebo, eh. Bueno, muy bien. Es riquísimo. No pasa nada. ¿Está segura? Miren que el chile es picante, el chile. El chile es picante. Pruebe, pruebe. Acá tenemos uno que es un insulto. A ver, Mirko, Mirko, ¿quieres probar uno? Pruebe, Mirko, pruebe. ¿Y si bien coloco? ¿Seguro? ¿Está bien, Mirko? Está bien. Muy bien. Muy bien. Como yo lo que probamos. Ahora le tocó. Ah, antes de continuar. Tenga, tenga. ¿Qué pasó? Queremos saludar. Porque ustedes saludan mucho a la tía Kleta. Pero tenemos una amiguita que nos mira. ¿Quién? Nos mira siempre. Espera que voy a buscar el matamurro. A ver, hoy anda muy burro, Diego. Sí, sí, sí. Adiós. Tenemos una amiguita. Victoria. Victoria, la Vicky. Un saludo a la Vicky. Tenemos una amiguita que nos mira, Victoria. La Vicky. La Victoria. La Victoria nos mira del almacén El Paso. El Paso. Que vamos a comprar a nosotros. Así que un saludo bien grande para el almacén El Paso. Muy querida. Muy querida. Así que le vamos a hacer la gauchada. Muy buenos precios. Buena calidad. La minería, almacén. Así que los del Paso. Así que... Y a Victoria que la hija que nos mira. La Vicky que nos mira siempre. Y el... No me acuerdo el nombre del señor, pero bueno. El papá de papá. El papá de Victoria le regaló una patineta, Mirko. Lo quiere mucho a Mirko. Y bueno, a Mirko sí me regaló a conocer. Y bueno, a Mirko sí me regaló a conocer. Mirko, cupe más. Sí, tiene súper buena patineta. Así que quiera de disco. Así que bueno. Cuánto cariño. Muchas gracias por mirarnos. Así que vayan al Paso a comprar. Que tiene muy buenos precios. Buena brulería. Buena calidad. Yo no se me enoje de mi tía Atleta, por favor. No. Que no me pasa después más público. Así que bueno. Hacemos la gauchada, así que... Vamos. Prueben. Vamos a probar esto de la tía Atleta que es de Chile. De Chile. De Chile. De Chile. Que lo trajeron de México esto. Que es de Chile. Lo trajeron de México. Muy bien. Así que... Esto de Chile. Dígame el precio de esto. Como... Esto está... 95 mil dólares. Toma. Bueno. Usted diga a la policía mientras yo como porque me voy a estar con la boca. Bueno, claro, claro. Lo encuentra acá en el almacén de la tía Atleta. Son riquísimos. Son... No pica, no. ¿Por qué bailar? Te hacen bailar de la alegría. ¿Qué pasa, Don Diego? Se sale fuego. ¿Qué pasa, Don Diego? ¿Qué pasa? Pero si a mí fue y a mí no nos picó. ¿Qué pasó? Ay, pero agarró el de abajo que era el más picante. Ay, ay, ay. Pica, pica. Pica, pica. El más picante, Don Diego. Pica, pica. Pero bueno. Don Diego, por favor. El más picante. Pica, 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 pica. Dame la marca, Don Diego, por favor. No apule. Que se enoja la tía Atleta después. ¿Qué pasó? Ay, cómo pica. Pero a usted solo le picó. O sea, a mí no me hizo nada. Me arde la lengua. A mí no me... Mirá. Mirá. Mostrale Mirco que no pica. Ni muerden, decíme. ¿Un poquito de agua, Angelica? No, eso nada. Quiero que es con ustedes, Don Diego. Ahora lo tomamos. Bueno, ¿y cuánto sale esto? 95.000 dólares. El precio es picante, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¡Puta vez! Ay, Don Diego. Alguien le está haciendo una broma a ustedes, me parece. Para que tome tanta agua. Mejor no coma más, déjelo. Mmm, me arde la lengua. Me está haciendo mala fama. Me está haciendo mal. Me está haciendo mal. Me está haciendo mal. Me está haciendo mal. Me hizo ahogada también. Prueba uno. Prueba uno. Está re picante, es de chile. Prueba, prueba. Prueba, prueba. Prueba, probamos, probamos. A mí no me ha cañado, Don Diego. ¡Papá! ¿Yo? Es usted, Don Diego. No, 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 no puede hacer. Deja de bailar, Don Diego. Deja de bailar. No, 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 no. Un momento, vamos. No, no, no. No, no, no. Saluda, Mirko, saluda, saluda. Hola, niños. ¿Disfrutaron el video? Suscríbanse para más videos. Visitenos en Facebook. Gracias, gracias. Bye, bye. ¿Cómo andan? Bueno, soy Emodo Ismael. Vamos a hacer un poquito de magia. Espero que les guste con el tema este de Circo Show. La verdad es que... ¡Cuidado y lindo! ¡Cuidado y lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Ay, qué lindo! ¿Te gusta? Una carita. ¡Se parece a mi! Sí, se parece a mi. Pero mirá, ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer los puntitos de los ojos. Bueno, el tema es así Un dibujito, perfecto, excelente Más o menos, yo no soy muy buen dibujante Pero al ser un dibujito El dibujito no se puede mover ¿No es cierto que no se puede mover el dibujito? Es imposible ¡Ay, se está moviendo! ¿Qué? Yo vi que se murió ¿Quién? ¡Nada! El dibujo es imposible que se... El dibujo no se vuelva ¡Ay, se está moviendo! Que no se mueve el dibujito ¡Sí, se murió! ¡Ya, se está moviendo! Pero... ¡Ay, ya! ¡Se mueve! ¿No? ¡Se mueve! ¿No? ¡Se mueve! No, no, no Pará, pará Ya me está dando ¡Se murió! ¡No! ¡Se murió! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se murió! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Un dibujito que se está! ¡Ay, se mueve! ¡Se está moviendo! ¡Ah! Pará Ahora es lo único que me falta Que encima que se mueve Que hable ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! ¡¿Cómo andan? Pará Oiga Ustedes, ¿qué haces acá? ¡No vos te dibujo, dejaste! No, 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 no Soy yo Sí, yo te dibujé Está todo bien Todos los chicos Estamos mirando ¿Qué es esa boca? No me va a querer robar el show No, nada Bueno, está bien Ahora Bien Si usted quiere estar en el show Del Circus Show Se tiene que presentar Correctamente Formalmente Mágicamente Cordialmente Insurriente ¡Ah! Bueno Bueno, dígame una cosa Ahora ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Chocolate Muy bien ¡Ay! ¡Qué rico chocolate! ¡Gordo! ¡Epa! ¡La boca! ¡Che! ¿Cómo va a decir eso? No tiene que decir eso Por favor Que estamos en tele No me va a hacer quedar mal Porque enseguida agarra una bomba De borrarlo Lo borro Lo borro Y ya está No, está bien Quédate tranquilo Bueno Vamos a hacer una cosa A ver Preséntese de nuevo Diga Muy buenas tardes Chicos O muy buenas noches Chicos Buenas noches Y ya está No Callate în la boca No 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 Para 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 Diego Me está haciendo quedar mal no 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 decime que hago que se porte bien pirula y casi no queda mal no no puede ser están salvando ellos dos porque te borro y te vas no me volvás loco bueno vamos a hacer otra cosa demás a ver qué sabes hacer y qué vas a cantar porque yo te digo la verdad no sé cantar ojo con lo que vas a cantar porque no me parece que te equivocaste del tema y otro muy bien muy bien ya estábamos con eso y que más porque la manoleta la teleca un poquito medio de fuera de época cantate algo más lindo a ver qué te pasó qué te pasa qué qué me arrolló el disco jajaja ¡Hola niños! ¿Disfrutaron el video? ¡Suscríbanse para más videos! ¡Visítenos en Facebook! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bye Bye! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, miren! ¡Suscríbete al canal! 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 de Nazaret en Belén. Entonces nosotros en la Navidad celebramos el nacimiento de Jesús. Nos preparamos todos nosotros a través del tiempo del Adviento, que son cuatro semanitas, que nosotros vamos preparando nuestros corazones para celebrar con alegría el nacimiento de Jesús. Por eso primero está la parte espiritual, que tenemos que preparar bien nuestro corazón para que Jesús nazca o renazca en nuestra vida. Así como la Virgen María preparó el pesebre de Belén, así humilde y sencillo para que Jesús esté cómodo en ese lugar, nosotros también tenemos que preparar nuestro corazón para que Jesús viva en nosotros. Tratar todo aquello que es malo, que es el pecado, en nuestra vida y dejar que Jesús habita en nuestra vida. Entonces primero que Jesús viva en nuestro corazón y después todo lo demás, que es la fiesta familiar, porque es la fiesta de la familia, pero no tantas cosas como vos recién estabas mencionando, el choco de esas cosas. Sencillo y humilde, pero lo importante es celebrar en paz, con alegría, porque es el amor manifestado en el nacimiento, el amor de Dios Padre manifestado en el nacimiento de Jesús. ¿Entendiste un poquito? ¡Ah! ¡Sí! Escúchame una pregunta. ¿Cómo no? ¿Estoy a tiempo entonces de preparar mi espíritu? Por supuesto, todavía quedan dos semanas importantes para que vos puedas ponerte delante de Dios y examinar tu vida delante de Dios, qué cosita tenés que cambiar para ser un poquitito más bueno. ¿Y puedo cambiar el pan dulce por el espíritu de Dios? Por supuesto, cambiar el pan dulce por el espíritu de Dios. ¿Y cómo hago, Padre? ¿Cómo lo cambiás? ¿Dónde lo cambió? No, no, no lo compres el pan dulce, pero vos, al ponerte delante de Dios para examinar tu vida y cambiar aquellas cositas que hiciste mal. ¡Ah! Entonces, si yo voy a misa y me arrodillo en el altar, pido perdón por mis errores, ¿me voy a hacer que la Navidad sea más espiritual? Por supuesto que sí. ¡Oh! Y es lo más importante. Así que andas pensando, preparar bien tu corazón para que Jesús viva siempre en tu vida. Y una vez que Jesús entra en nuestra vida, Él nos va transformando según Él y sobre todo nos da lo que tanto necesitamos hoy como sociedad, como familia, la paz. ¡Ay! ¡Qué lindo, Padre! ¿No era una bendición para todos los chicos que nos están viendo en este momento? Cómo no, le pedimos a Dios, nuestro Padre bueno del cielo, que bendiga y proteja a cada uno de los niñitos por la intercesión de la Santísima Virgen María, que ella también los cuide y los proteja como al niño Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Amén, Padre! Bueno, muchas gracias. Feliz Navidad. Igualmente. Y un própero año nuevo. Feliz Navidad para todos. Que la pasen bien, pero con ese espíritu que acabamos de llamar. ¡Ah! ¡Felizito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Feliz Navidad! ¡Chocito! ¿Qué pasó, Diego? ¿Vos sabés una cosita? ¿Vos sabés una cosita? ¿Qué pasó? Porque tenemos cumpleaños. Nos quedamos pendientes dos cumpleaños de dos nenas. A ver. Nos quedamos cumpleaños. Pero también, vamos a sumarle porque te quedó pendiente. ¿Te olvidaste? No, no sé qué me olvidaste. ¿Qué pasó esta semana? No, no me acuerdo, Don Diego. Tantas cosas me pasaron esta semana. ¡Mi cumpleaños! ¡Ay, Don Diego! Pero supongo que era que los saluderos, Dios mío. ¿Y cómo? ¿Qué vas a tener acá de acordar? Pero pasaron tantas cosas, Don Diego, que me iba a acordar de su cumpleaños. Bueno, quiero agradecer a todos los que me saludaron por mi cumpleaños. Muchísimas gracias a todos. El 15 de noviembre es el cumpleaños. Agéndelo por si yo me olvido. Ustedes me hacen recordar. El 15 de noviembre es el cumpleaños de Diego el Mago. Así que muchísimas gracias. ¿Cuántos años cumplió el pueblo? ¿Quieres saber? Cumplí 48 años. ¡47! Ay, perdón. Morralo y confiáralo. Córtalo. Cumplí 47 años. Muy bien. Así que, bueno. Bueno, y ya que estoy, le voy a hacer una... Como el pueblo quiere saber, yo le voy a... soy la reportera. ¿Qué tal? Durante estos 47 años, ¿cómo lo ha vivido? ¿Cómo se siente? Pero no llore, por favor. Que me hace llorar a mí, por favor. Porque yo soy más dura que él, pero me hace llorar. De igual. Vamos a hacer una cosa. No me voy a explayar tanto porque... Bueno, sí, porque acá... Si es un show, tengo que cortar más, tengo menos que... Hágalo breve porque si hay algo que el Mago no sabe hacer es simplificar. Siempre lo reto por eso. Simplifique. Creo que en estos 47 años, yo no soy un... Nunca soñé con ser millonario. Sinceramente. En mi juventud siempre soñé con ser artista. Soñé con ir al Chaco a hacer una gira. Lo logré. Soñé con tener una familia. La tengo. La tengo. Así que soñé con... Vivir del arte no, porque en la Argentina no se puede vivir del arte, desgraciadamente. Eso no lo soñé porque sabía la realidad con que me metía. Pero sí de hacer arte. Sí soñé a los 20 años. Decidí ser artista sabiendo a lo que me metía. No fui inocente. Y lo logré. Lo logré. Lo logré. Soñé con tener alguna vez una compañera que me comprenda. Lo logré. Así que... Lo que yo soñé, lo cumplí. Lo cumplí. Y alguna cosa que quizás está en pendiente para más adelante. Obviamente, obviamente. Soñé alguna vez con que... Usted seguro soñó con que va a vivir hasta los 105 años como mi abuela. Mi abuela longeva que murió a los 105 años. Así que yo puedo vivir hasta los 105 años. Soñé con... ¿Tené un programa de televisión? Lo logré. Sí lo tiene. Lo tengo. Soñé con que los chicos me reconozcan por la calle. Y lo hemos logrado. Exactamente. Así que... No sé. Mis sueños se han cumplido. No te digo que algunos que otros... Hay un sueño que es recurrente. Que ese no se me cumple nunca. Pero bueno. Ya es un sueño bastante extraordinario. Que en la Secretaría de Cultura nos valieron a los artistas populares. Que nos contraten. Que no siempre contraten los mismos. Pero bueno. Eso ya... Es una fantasía. Ya no es un sueño. Eso ya. Una utopía, diría un amigo mío. Claro. Así que bueno. Así que muchísimas gracias a todos. A todos. A todos los que colaboran. Con Diego, el mago, el tío y el pirula también. De una manera u otra. A todos los que me saludaron para mi cumpleaños. Además de este cumpleaños. No solo cumplo 47 años de edad. Sino que cumplo 27 años de mago. Mira usted. Así que festejo los dos. Y 27 años de estar haciendo para chicos. 27 años de estar luchando por la cultura infantil. 27 años por estar aportando todo lo que tengo en mi corazón. Así que muchísimas gracias a todos los que me saludaron. Que son muchísimos. Nacionales. Internacionales. Y por qué no hubo gente de este canal que me saludó muchísimo. Así que muchas gracias a todos. A todos los que me han saludado. Y bueno. Y suma mi cumpleaños. Vamos a cantarle el cumpleaños a Valeria y a Alma. Valeria de qué ciudad es? De Pavón Arriba. Pavón Arriba. Y Alma? Alma de Villa Media. Así que bueno. Sumamos. Cantemos un feliz cumpleaños sin nombre. Claro. Que sumamos todos. Mi cumpleaños y la de las nenas. Muy bien. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla. Que los cumpla. Que los cumpla feliz. Feliz cumpleaños para Valeria, para Alma y para... Y para el Mago TV, que cumpla 47 años y que siga prosperando y que sigan los éxitos y que no deje de soñar. Porque en definitiva, mientras hay vida, tenemos que seguir soñando y vamos a seguir concretando esos sueños. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya creo que hicimos todo. Saluditos, Tiago. No, Don Diego. Siempre me vas a retar con mi tía Kleta. Siempre me dejas para lo último. ¿Qué? ¿Qué pasó? La publicidad de la tía Kleta. Ah, la publicidad de la tía Kleta. ¿Qué trajo ahora? Traje este auricular. Ah, muy bien. Auriculares. Auriculares. Auriculares para computadora, para el celular. Muy bueno, muy bueno. Ahora que viene la fiesta. Muy bien, para quedar bien con un chico, con algún adolescente. Está bien, muy bueno. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿qué tal anda? Sí, Don Diego. Muy bien, ¿cómo se llama? No se escucha. No, no, ¿cómo va a estar un producto que no se escucha? Bueno, no, no. ¿Cómo se llama? No, le estoy diciendo que la marca registrada no se escucha. Ah, pero bueno. No me pregunto y canta. Suba el volumen del aparato. ¿Cómo se llama? No se escucha es la marca, Don Diego. No, no, no. Está en el... No, espere, 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 pirula. No me entendió. Yo, si no se escucha, tienes un volumen, enchufarlo, etc. Ya sé que ahora no se escucha, pues estás enchufado. ¿Cómo se llama el producto? Le estoy diciendo hace media hora que la marca se llama No Se Escucha, Don Diego. ¡Ah! ¿Y de dónde sacan esos nombres? No se escucha la marca. ¿Pero qué quiere que le haga así? ¿Qué poco comercial? Bueno, pero es así, Don Diego. El marketing es así, ¿o qué? Es así el marketing. Es el marketing. No sé quién. Bueno, muy bien. Bueno. Si vos querés comprar auricular... No me cuestione el canje. No me cuestione la pauta policitaria. O sea, porque la tía Cleta no me va a poner más pautas. Bueno, muy bien. Usted quiere... Si un vecino quiere el auricular, no se escucha. Precios populares, Don Diego. Precios populares. Muy bien. Precios populares. Muy bien. Porque el gobierno está diciendo que hay que bajar los precios. Así que muy bien. Muy bueno que precios populares. Estamos quedando bien con Fernández y con un amigo. Así que... Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Cuál es el precio? Precios populares 25 mil pesos, Diego. No, no, no. No puede decirme esos precios. Precios populares 25 mil pesos, por favor. Es bueno, Diego. Más popular que eso. Bueno, está bien. Está bien. Auricular, no se escucha. Acá te da y opciones para comprar, Don Diego. Bueno, muy bien. ¿Dónde lo tienes? Tiene la billetera. Tiene un montón de... Ah, también. ¿Con 30% descuento? Claro. Ah, bueno. Está bien. Bueno, muy bien. Billetera virtual al 30% descuento. Bueno, muy bien. En el almacén de mi tía Cleta, Don Diego. Ah, muy bien. ¿Acá en el fondo? Claro, claro. Muy bien. Bueno, muy bien. Auricular no se escucha para Navidad. Muy bueno. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Estamos ya llegando al cierre del programa. Ay, pero qué rápido pasó, Diego. Queremos saludar a nuestros amigos de Canal 2 de Alba de Cable Hogar. Así que un saludo bien grande para todos. Nos estamos siguiendo. Pero no se preocupen porque mañana pueden ver la repetición. Claro, claro. ¿En qué horario? ¿No dijo los horarios? ¿No dijo...? Miércoles y jueves 8 y media. Miércoles treno, juego, repetición. Y si no, nos siguen las redes sociales. Bueno. Las redes sociales de Diego el Mago TV. Y uno también lo que busquen. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Salimos en las redes sociales. Nos pueden buscar y repetir los programas. O también, o también, nos pueden ver la semana que viene. Claro, Diego. Por este mismo canal, por este mismo horario, nos pueden ver el Circus Show de Diego el Mago TV. Y Mirko también acá. Y saludo bien grande. Con esto ya cerramos. Para Álvaro, ya se va la Arvina, Coronel Arnold. Coronel Domínguez, Alviar, Pabona Arriba, Piñero. Pueblo Nuevo, Santa Teresa, Soldini y Villa Melia. Un saludo bien grande. Nos vemos la semana que viene con más Circus Show. De Diego el Mago TV. Y Pirula también. No, Diego el Mago TV. No, Diego el Mago TV. No, Diego, como lo había dicho. Está bien. Y Mirko también. Y Mirko también. Bueno, nos vemos la semana que viene. No cambien el canal. Listo. Bueno, amiguitos. Nos vamos a ver la semana que viene. En este mismo canal. A este mismo horario. Con Diego el Mago TV. Y Pirula también. Gracias a ti, a ti, a ti. Diego el Mago TV. Y Pirula también. A ti, gracias a ti, a ti, a ti. Gracias a ti, a ti, a ti. Diego el Mago TV. Y Pirula también. A ti, a ti, a ti. Gracias a ti, a ti, a ti. Diego el Mago TV. Y Pirula también. No somos Chito, pero somos Cultura también. No somos Chito, pero somos Cultura también. A ti. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal. Diego el Mago TV. Y Pirula también. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal. Y presionen la campana. Yuhu. 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 Julia el Mago TV. Yuhu. Yuhu. Gracias por ver el video.